El derrumbe de Ecopetrol Por Álvaro Ramírez González Las cifras no mienten, Ecopetrol está viviendo un proceso de autodestrucción. La segunda petrolera de América Latina genera 129 mil puestos de trabajo, entre empleos directos y contratistas. La justificación que dio en rueda de prensa el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre la caída de las utilidades en un 24% en el primer semestre, es tan facilista y tonta que produce risa. Tendremos esas utilidades de nuevo, cuando tengamos un barril de crudo a US$100, y un dólar a 4.800 dólares pesos. Ante lo dicho, Roa le endosa toda la culpa de la caída en las utilidades a la cotización internacional del crudo y a la cotización del dólar. Se salió por la fase. ¿Y qué ha pasado con la política del gobierno frente al petróleo y el plan de marchitamiento de la industria? ¿Cuántas empresas petroleras que convivían con Ecopetrol y le ayudaban a construir sus utilidades? Se han marchado. ¿Recuerdan la empresa china que se marchó porque fue atacada e incendiada por unos terroristas en los pozos, San Vicente del Caguán, sin que las FFA hicieran absolutamente nada? Porque la acción de Ecopetrol ha caído en su cotización casi un 50%. ¿Cuántos billones representa la pérdida por esta caída en esa cotización para los accionistas particulares que son 350 mil? ¿Y qué explicación hay para que los gastos de Ecopetrol hayan subido un 24%? Recuerden las inolvidables declaraciones de la primera ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, que ni se puso colorada al afirmar que, la recomendación del gobierno era tratar de decrecer un poco. En ningún país del planeta y a ningún gobierno, ni ministro ni presidente de la Tierra, se le ha ocurrido decir semejante bestialidad. Entre otras porque el crecimiento económico es el que saca de la pobreza a los países. Ahí están presentes los ejemplos de China y la India por mostrar solo los dos más destacados. Al tiempo que las cifras de Ecopetrol se deterioran, el gobierno Petro nos va preparando para empezar a importar gas natural. Cuando una orden presidencial prohíbe la exploración de nuevos yacimientos, naturalmente está condenando al país al desabastecimiento, una vez la reserva se acabe. ¿Qué pasa con el gas natural importado? Pues su precio al consumidor final se subirá no menos de un 30% sobre el costo actual. ¿Es eso progreso? ¿Reactivación? ¿O hay detrás un monumental negociado? ¿Dónde está el beneficio para los pobres? Inexplicable la posición y la actuación del gobierno y los directivos de Ecopetrol van con la empresa más valiosa de Colombia rumbo a la catástrofe financiera. La mano pérfida y equivocadamente reformista de Petro y su equipo de incompetentes han desaparecido una tonelada de dinero de Ecopetrol. Esta empresa le transfería al gobierno por dividendos e impuestos más de 60 billones de dólares de pesos anuales que este año van a caer a la mitad. Una buena parte del desfalco en las finanzas nacionales es a causa de la caída en las utilidades de Ecopetrol y sus transferencias al gobierno. Y las regiones, le hace departamentos y municipios van a sufrir por la desaparición de las regalías que eran hoy, el soporte más importante para financiar sus obras regionales. Todo lo que toca Petro, lo daña y Ecopetrol no es la excepción. Sobremesa, los abusos en gastos y los contratos de roa, parece que están como todo lo de este régimen, plagados de corrupción. Pero ya hablaremos con detalles de ese espinoso tema.